Pocas ventas, bajos ingresos y conflictos económicos. Bueno, son algunos de los problemas más comunes. No te preocupes si te está pasando a ti, pero sí preocúpate si te estás acostumbrando a que esto sea normal, porque no lo es. No puede ser normal. Por eso te traigo aquí este video, para ayudarte a salir de este problema de una manera muy fácil. El plan de acción consta de hacer algo muy simple, muy básico, que en el marketing actual le llaman inbound marketing, pero que en realidad es muy sencillo. Significa agregar valor, es decir, hacer cosas que no te toca, entre comillas, hacer, pero que sí debes de hacer si quieres resolver tus temas económicos y de ventas. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, muy simple. Tú tienes que visitar a tu cliente con tres razones. Por lo menos estas tres. Y aquí te van. La primera, explícale cuál es su seguro automotriz. ¿Cuáles son las exclusiones, cuáles son las coberturas y cuáles son los deducibles? Así de simple. Número dos, busca otra cita con el cliente para realizar una price al récord, es decir, una evaluación de sus vehículos actuales o de sus camiones actuales. Número tres, vuelve a visitar al cliente para realizar un estudio de los servicios de sus unidades, ya sea camiones o autos. Tú le puedes hacer un estudio para ver cuándo le toca servicio, hacer la cita y dejarle agendado cuándo le toca la cita de todas sus unidades al cliente, ya sea con tu marca o con otra marca. ¿Por qué? Porque esto es servicio que tú le das como asesor profesional, como vendedor de autos o de camiones. ¿Ves? Es muy sencillo. Ahora, muy pronto empezarán a venir las llamadas y las recomendaciones y tú también puedes comenzar a decirle al cliente o a la persona, si conoce a alguien que desee comprar, que te pase el contacto. Bueno, amigos, esto es todo. Las ventas van a empezar a venir. Les recomiendo empezar a compartir este video. Yo soy Jorge Garciwer, consultor y mentor de la industria automotriz de ventas a nivel gerencial. Si eres gerente o vendedor, comparte esto, úsalo en la junta de ventas. Estoy seguro que les va a servir. Suscríbete al canal y estamos en contacto. Hasta pronto.